lugar de aceptar. Adelante. Bueno, pues, entonces, les decía yo, el iris, pues son las ventanas del alma. Quiero pensar que, bueno, que nuestro público ya conoce algo de iridología, porque no me voy a enfrascar mucho en la parte de la iridología orgánica, que es como la iridología que conocemos más o que se conoce más sobre cómo se puede ver en el iris diferentes enfermedades o más bien predisposiciones a ciertas debilidades de ciertos órganos o intoxicaciones, etcétera. Entonces, me voy a enfocar básicamente en la psicoiridología y las diferencias que tiene con la iridología orgánica. Entonces, bueno, este es un esquema gráfico del doctor Bernard Jensen, un gran maestro pionero de la iridología estadounidense, y aquí en esta gráfica él divide las, bueno, obviamente basado en otras gráficas anteriores a él, de Ignans von Pexley, de diferentes iridólogos. Podemos mencionar, por ejemplo, dentro de la iridología orgánica, pues a grandes iridólogos como el doctor Lezaeta Charán, por ejemplo, chileno reconocidísimo naturópata, y el doctor Bernard Jensen, pues es uno de estos pioneros también, y que crearon sus propias cartas iridológicas. Las cartas coinciden en su mayoría, no todas en exactitud, hay diferentes cartas, pero en su mayoría coinciden en los puntos donde se encuentran los órganos, y bueno, esto lo vamos corroborando a través de la práctica clínica. Entonces, aquí tenemos, bueno, ojo derecho, ojo izquierdo, y tenemos las partes del cuerpo, y vamos a encontrar diferentes señas, y diferentes situaciones anatómicas del iris, como por ejemplo la banda ciliar, el rosario linfático, vamos a encontrar obviamente la pupila, el centro, y bueno, y cada seña tiene una interpretación. Entonces, la iridología orgánica se basa en encontrar cuáles son las deficiencias que tenemos en cada órgano, en base a las señas que pueden ser lacunas, o manchas, o soras. Entonces, bueno, pues se pone la gráfica, más o menos así, encima del iris, y así podemos encontrar las zonas. Entonces, aquí tenemos estas fotos que les voy a mostrar, en su mayoría son mías, casi todas. Podemos encontrar una lacuna, y estas lacunas señalan debilidad en el órgano. Hay cuatro grados, aguda, subaguda, crónica, y estas lesiones, como les llama la iridología orgánica, nosotros en psicohididología las vamos a interpretar como emocionalidad. Pues es una tendencia a tener emociones. Entonces, en psicohididología vamos a tener cuatro tipos de iris. Los iris con lacunas, que le vamos a llamar pétalos, a partir de hoy, a partir de ahorita en la ponencia, las lacunas, que es el nombre que se le da en la ideología orgánica, nosotros les vamos a llamar a pétalos, como si fuera un pétalo de una flor, que rodean la característica de los pétalos que están afuera de la banda ciliar. Esta es la banda ciliar, que es parte del músculo que mueve la pupila, que la hace grande o la hace pequeña, la contrae o la dilata, que es el esfínter, es un músculo de tipo esfínter. No sé si pueden ver mi cursor, o tengo que hacer algo para que lo vean. Sí se ve, sí se ve, Luis. Ok, muy bien. Entonces, las lacunas siempre están por fuera de la banda ciliar. Y aquí, por ejemplo, tenemos unos rayos solares, así les llaman, también están por fuera de la banda ciliar. Entonces, los pétalos nos van a decir, tanto los rayos solares como los pétalos, nos van a marcar emocionalidad. Mientras más pétalos tenemos, más emocional es la persona. Aquí, por ejemplo, tenemos uno grande, aquí tenemos otro grande, y aquí tenemos unos pequeñitos. Y entonces, aquí yo podría decir que esta persona es, en la escala de la emocionalidad, vamos a decir, del cero, que sería una persona inexpresiva. Al diez, que sería una persona totalmente expresiva, extrovertida, este, que llora hasta con las, los, este, los comerciales, en la televisión, pues, este sería un grado tres, ¿no? Porque tiene pequeñitas, aquí tiene una, dos, no es por el número, pero digamos que no está lleno de lacuna. Entonces, yo diría que es un grado tres de emocionalidad, esta persona. Entonces, el, el tipo flor es un tipo que tiene lacunas, es un iris con lacunas. Este tipo se llama, bueno, la psora, le llamamos en iridología orgánica, psora, o mancha, y en iridología, psicoiridología le llamamos joya. Entonces, el tipo flor, ya lo vimos, el tipo joya es el que tiene manchas o pigmentos. Cabe mencionar que las, 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 las joyas, a diferencia de las lacunas, las lacunas son señas que difícilmente cambian, se van, se van rellenando al fondo, pero si vemos a una persona con lacuna, estas lacunas lo van a acompañar la, el mayor tramo de su vida. Entonces, es difícil que una lacuna realmente se cierre por completo. Es una marca prácticamente de nacimiento, es como, como una huella dactilar. En cambio, las psoras, ¿no? Sí hay gente que, que pudiera tener una psora de nacimiento, pero es muy raro. Estas se van formando con los años, y mientras más años tienen, más, más oscuras se hacen. Esta es, por ejemplo, una psora clara, y esa es una psora oscura. Y, eh, hay unas que, que denotan, pues, cierta intoxicación, pero para nosotros va a ser racionalidad en contraposición con la flor, los pétalos de la flor. Aquí, eh, las joyas nos van a decir que es una persona racional o intelectual. Y entonces, esta es una persona que, que tiende más a lo intelectual, esta es una persona que tiende más a lo emocional, y esta persona que tiende más a lo intelectual, le daríamos también un grado tres, o un grado dos, porque tiene aquí pigmento, bueno, la, todo esto está pigmentado también, pero como, psoras como tal, aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, y por ahí, hay otras más, más pequeñitas. Entonces, le daríamos un tres, porque hay, habría un iris que está mucho más pigmentado. Entonces, ya vimos tipología uno, flor, tipología dos, psora, eh, joya, y tenemos tipología tres, mezcla. La tipología mezcla es una tipología que, como su nombre lo indica, es una mezcla entre flor y psora, ¿sí? Y entonces, aquí tenemos y joya, flor y joya. Entonces, esta es una persona que es flor grado cuatro o cinco, por, por la profundidad y por el tamaño de estas flores, sobre todo estas, que aunque son pequeñas, son muy profundas, son muy oscuras. O sea, no, no es nada más el tamaño, sino también la profundidad. Estas están ya regenerando aquí en el centro, pero estas no. Y, eh, las psoras son oscuras y también es un grado cuatro de psora. Entonces, cuando tienen equilibrado tanto las joyas como los pétalos, va a haber una, una lucha entre lo racional y lo, eh, emocional. O sea, son personas que generalmente tienen conflicto con diferentes áreas de su vida y son personas que andan buscando cosas diferentes, no se conforman con lo que hay, son rebeldes. Son rebeldes, pero son rebeldes desde adentro consigo mismos. Entonces, bueno, pues, aquí tenemos un grado de rebeldía cuatro. Habrá personas que sean rebeldes grado diez y son las personas que, que nada más, eh, no hacen caso de nada, ¿no? No son totalmente anárquicas. Bueno, pues, es una persona que es rebelde, pero grado cuatro. Y la cuarta tipología que vamos a encontrar, eh, en este método, voy a hablar de dos métodos de psicoideología que he estudiado. Eh, el método Rayy, que es el que estoy hablando ahorita, y el método holográfico, que es el que voy a hablar más adelante. Entonces, aquí tenemos el método, el, esta foto no es mía, por cierto, pero la busqué a internet para poder ponerles un ejemplo de el tipo arroyo. El tipo arroyo, como ven, no tiene, no tiene pétalos, tampoco tiene, eh, pigmentos o joyas, pero además la característica es que sus fibras son como, como agua que va corriendo hacia el cerro. Entonces, los tipos arroyo, como esta persona, son, son gente que son muy, buscan la armonía, y están, son muy tranquilos, eh, fíjense también, por ejemplo, la banda ciliar, es una banda que está al tercio, como debe de ser, o sea, la banda ciliar de, de la pupila, al borde del iris, debe de estar a un tercio, y aquí está, perfectamente ubicada en el tercio, a lo mejor aquí, se acerca un poco, pero pues nos habla de una persona muy estable emocionalmente. Una persona tan estable que pudiera ser muy plana. ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona que probablemente no, no muestre mucho sus emociones, pero no, no que no las muestre, sino que no es muy emocional, es muy tranquila, y además, eh, es una persona que, que es muy obediente, que le gusta mucho, observar el orden y la armonía en la familia, por ejemplo. Entonces, si, si hay alguna discusión, y dicen, es que a ver, ¿quién va a ir por, por los refrescos a la tiendita? Y uno dice, no, yo no quiero ir, ya, yo ya fui, yo fui por esto, yo traje aquello, y es el que va a decir, yo voy, yo voy, para que nadie, no se pelee, ¿no? Y va a ser todo por mantener la armonía. Entonces, eh, vamos a, vamos a volver atrás, este es el tipo, eh, flor, tipo, eh, joya, tipo mezcla, y tipo, eh, arroyo, que es armonía, este es conflicto, pero conflicto interno, entre la razón y la, y, y las emociones, este es el tipo, eh, intelectual, racional, y este es el tipo emocional, y bueno, hay grados, ¿no? Hay grados, hay grados. También vamos a interpretar, por ejemplo, la banda ciliar, esta foto tampoco es mía, pero es muy buena, y aquí podemos ver que la banda ciliar tiene un grosor y una, una elevación. Esa elevación le llamamos el ángulo de Fuchs. El ángulo de Fuchs, si es elevado, nos va a hablar de una persona que tiene un carácter fuerte, porque vamos a ver como un volcán, y además si está gruesa la banda ciliar, nos refuerza eso del carácter fuerte. Una persona con una banda ciliar engrosada, engrosada y elevada, nos va a hablar de una persona que tiene fuertes, firmes sus condiciones, independientemente que sea emocional o racional. Y una persona con una banda ciliar delgadita, y con una elevación del ángulo de Fuchs mínimo, o sea, que sea pequeño, es una persona apocada, pusilánime, como que se deja mangonear, que se deja ordenar, que no tiene carácter. Eso quiere decir pusilánime, que no tiene un carácter, que no se impone, además que no se impone, es servicial y que puede llegar a ser servil, que sería como su defecto. Todo esto, estas interpretaciones no tienen un juicio de valor, que sea bueno, que sea malo. O sea, no es malo ser emocional, tampoco es malo ser intelectual, tampoco es malo tener este conflicto, porque principalmente a quien le afecta es a la persona que tiene ese conflicto interno, pero las personas que no están conformes con lo que hay, son las que son más creativas. Muchos artistas son mezclas, y tienen un conflicto interior tremendo, tienen un temperamento, y cambian de la emoción a la razón, y bueno, es lo que les da ese movimiento a su vida. Y las personas de arroyo, pues también son importantes, no hay muchas personas de arroyo, o por lo menos yo no he visto muchas personas en México, pero las personas de arroyo siempre buscan la armonía y también son parte vital, son conciliadoras, son muy buenas negociando la paz, por ejemplo. Claro que pueden caer en un extremo tanto los emocionales, pueden caer en un extremo de la histeria, por ejemplo, y los intelectuales, pues pueden ser tan racionales, que dejen a un lado sus emociones, y eso también sea un conflicto, y bueno, el conflicto interno del mezcla, pues también puede ser muy dañino, o puede ser muy positivo, según cómo lo aspecten cada uno de los pacientes, soy médico, pues a todos les digo pacientes, o cada uno de los clientes, como lo quieran llamar, tiene un aspecto positivo-negativo, según cómo lo lleve a cabo esta persona. No sé, no es bueno ni malo, sino que tiene simplemente esa virtud o esa facilidad, que también puede ser su cruz. Entonces, bueno, hablamos del ángulo de Fuchs, hablamos de las lacunas, miren, esta es una persona, esta foto tampoco es mía, y es una persona flor, pues un grado ocho, yo creo, porque tiene un montón de pétalos, ¿no? Entonces, acuérdense, los pétalos van afuera de la banda, pero además, la banda ciliar también nos va a indicar, aparte de la elevación y el grosor, nos va a indicar también la estabilidad de las emociones. La banda ciliar representa, en mi ideología orgánica, la separación entre la parte de los intestinos y los otros, los órganos, ¿no? Y toda la parte de acá adentro, pues es intestinal, es abdomen. Entonces, esto, el que una banda esté alejada y se acerque, se aleje, se acerque, nos va a hablar de histeria, de cambios en el humor, que puede estar a veces contento y a los cinco minutos ya está enojado y después está llorando. Entonces, estas variaciones, que se acerca mucho, por ejemplo, miren aquí, aquí está menos de un tercio, ¿no? Lo normal sería que la banda recurriera a esta altura, pero aquí está a menos de un tercio, está muy cerca de la pupila y acá, pues está a más de la mitad, la mitad del iris, pues, va más o menos por aquí. Entonces, aquí se aleja mucho y acá se acerca, entonces nos habla de una persona histérica. Una banda ciliar totalmente circular, nos habla de una persona con un carácter muy plano, que no varía su estado de ánimo en general. Entonces, es una persona emocional con unos cambios de humor y además un poquito aquí de mezcla. Pero finalmente, miren, aquí tenemos unos pigmentos, entonces sería como joya uno o dos, pero flor tipo ocho y obviamente, pues, gana más la emocionalidad que la razón, ¿no? Y fíjense cómo también aquí en el centro de la pupila, o más bien en el borde de la pupila, está como de color rojizo. Esto también nos habla de una persona que es medio intensa, medio como que es como irritable, ¿no? Esa sería la palabra que estaba buscando, como irritable, porque esto está muy rojo comparado con el color tan claro que... Y estas claridades tampoco son tan normales. El ojo azul no tiene estas claridades tan marcadas. Entonces, esos cambios de intensidad, pues, una persona intensa. Aquí vemos una persona intensa. Aquí, en esta imagen, podemos ver, por ejemplo, una persona introvertida, porque también la separación nos va a hablar de extroversión o introversión. Entonces, si está separado más allá del tercio, pues, nos habla de una persona extrovertida. Y si está más cerca, aquí está la pupila, y de aquí a acá, pues, un tercio sería aquí más o menos. Entonces, está mucho más cerca, está muy cerca de la pupila y es una persona muy introvertida y con emociones, con emocionalidad. Aquí yo diría que es un flor grado 5, porque estos pétalos están muy, muy alargados. Hace yo que los rayos solares, como se le llaman estas señas, son considerados tipo flor. Entonces, están muy marcados, están muy profundos, las hembras son muy profundas, y aunque no tiene tantas aquí, pues, miren, sigue teniendo unas pequeñitas, ¿no? Y acá también, pues, por todos lados. No puedo decir que es un flor 10, pero sí, sí un 5, 6. Acá también tiene unas flores que la luz no nos deja ver tanto, pero sí se alcanzan a apreciar. Entonces, es una persona de humor más o menos cambiante por los picos, los acercamientos y los alejamientos, es una persona emocional y es una persona que es muy introvertida. Entonces, esta persona, pues, se va a guardar las cosas, o sea, se va a guardar, no te va a decir, pero su interior es un volcán, es como un hoyo exprés, son las personas que de repente explotan porque no saben expresar sus emociones y tienen muchas emociones ahí contenidas. Miren, este, por ejemplo, esta seña de aquí, que es muy clara en este iris, se llaman, dentro de la ideología orgánica, anillos nerviosos, y dentro de la psicoideología le llaman anillos del logro. Las personas que tienen estos anillos muy marcados son gente que tiene, que tiene muchas, muchas metas o ganas de cumplir una meta y que tiene mucha necesidad de alcanzar esas metas y, y bueno, están como en la lucha constante por eso. Y el tejido está muy cerrado, está muy bien, no, no tiene, podríamos decir dentro de la ideología orgánica que es un, una persona con una fortaleza de, porque no tiene lacunas, entonces es una persona con una fortaleza de orgánica, ¿no? Sin, sin debilidades y tampoco tiene este joyas, o sea, no, no, no tiene pigmentos. Entonces, pero sí es muy nerviosa, por los aros, por los anillos nerviosos, y por estas, estas añas, ¿no? Entonces, es una persona que tampoco varía mucho su carácter, más o menos está redondita, la banda, tampoco tiene mucho grosor, ni está muy elevado, pero sí es muy nerviosa, es una persona muy sensible, muy nerviosa, no es tan emocional, ni tan intelectual, pero sí tiene un carácter más o menos fuerte, porque el tejido de, el tejido conectivo está bastante cerrado. Esta tipología es una tipología flor, y aquí ya me gustaría entrar un poquito más en la parte de, de la ideología holográfica, donde vamos a empezar a ver las señas. A ver, vamos a ver entonces, aquí en el, en, en el chart, o en el, en, en la carta, en el mapa cartográfico, este es un ojo izquierdo, entonces vamos a agarrar el, el mapa izquierdo, el ojo izquierdo, y aquí, de, a las, esto es como un reloj, ¿no? Acá a las doce, acá a las seis, acá a las tres, acá a las nueve. Entonces, está a las tres, y ahí más o menos encontramos corazón a esta zona, que está aquí arribita, corazón, y también pulmón. Entonces, corazón es amor y orgullo. Entonces, puede ser una persona muy orgullosa, y pulmón es valentía, tristeza. Entonces, aquí también tenemos una persona que puede tener una situación con sus, con sus pulmones, una debilidad, porque es una lacuna. Si fuera una pigmentación, pues hablaremos de una intoxicación. Entonces, es una debilidad, pero es una persona que tiende a la tristeza, que tiende a deprimirse. Si nos vamos aquí arriba, aquí son las nueve, entonces aquí serían, a ver, las, perdón, aquí son las doce, aquí sería más o menos la una, y a la una tenemos aquí oído. Entonces, esta lacuna nos va a hablar de una persona que puede ser receptiva o rebelde, una persona que tiene la gran capacidad de, de saber escuchar a los demás, pero también de decir, hago oídos sordos a todo lo que me digan. Les digo que tiene las dos polaridades, ¿no? Una seña tiene dos polaridades, como aspectado positivamente, tiene un, un don, y aspectado negativamente, pues es un, es su cruz, es el mismo don. Entonces, bueno, creo que no, este, esta es como la clasificamos, una persona más o menos introvertida, no tanto, porque está más adentro del tencio, como una persona flor, tipo dos, o grado dos, y ya hablamos de las señas particulares. Aquí, por ejemplo, tenemos también una persona flor, porque aquí están unas lacunas, pues es un grado uno, y su, su banda ciliar, pues no se ve muy bien, está delgada, no se vea que tiene un carácter muy fuerte, pero pues aquí tiene, aquí tiene una seña, un pigmento, entonces es mezcla, porque tiene flores y pigmentos. Tiene aquí los, los anillos nerviosos, y esta, este pigmento aquí, lo vamos a situar, vamos a ver, aquí son las tres, aquí son las cuatro, aquí son las cinco, entonces entre, entre cuatro y cinco, tenemos ahí el diafragma, y esto nos va a hablar de una proyección, inseguridad. O sea, el diafragma, el diafragma es la parte del cuerpo que proyecta la voz, y cuando nosotros hablamos de una manera así como caperetina, entonces es que tenemos miedo, o inseguridad. Entonces, esta seña nos habla de una persona que puede proyectarse, o proyectarse con su, con su voz, o con su ser también, o que va a proyectar inseguridad. Aquí, miren, esta, esta joya, ahora sí literal, esta es un, una persona con una tipología mezcla, mezcla grado uno o dos, pero un patrón de extroversión impresionante, o sea, está mucho más allá de, de la mitad, toda esta banda asiliar, toda está hacia afuera, una persona totalmente extrovertida, y las, las personas extrovertidas son muy sociables, y a veces hablan de más, o sea, dicen, platican de su vida a cualquier extraño, pero, pero no tienen tanta introspección, hace falta más una capacidad de introspección, que las personas con, con patrón de introversión, con la banda asiliar más hacia adentro, tienen una excelente capacidad de introversión, y de encontrar detalles, de conocer detalles, de observar esos detalles. Entonces, miren, aquí está la lacuna, en la zona del corazón, igual, nos habla de una persona orgullosa, o una persona que, que tiene una gran capacidad de amar, amar, y aquí, igual está a las cuatro, y a las cuatro tenemos el vaso, en esta posición, y el vaso nos habla, de una persona, de una persona que puede ser acogedora, acoger a los demás, o egoísta, nos habla que puede ser egoísta, entonces, miren, fíjense cómo puede ser una persona que, que aspectada positivamente, o sea, si esta persona tuvo una vida, que, que, que fue amada, que fue respetada, que tuvo unos padres, que, que enseñaron eso, pues, va a ser una persona con una gran capacidad de amar, y con una gran capacidad de acoger a los demás. Pero si fue una persona que sufrió violencia, que sufrió maltrato, o indiferencia de los padres, o abandono, ¿no? Entonces, es una persona que tiene una gran capacidad de odio, y de, de rechazo. Entonces, bueno, es, es, es lo que nos dicen estas señas, y es una persona extrovertida, ¿no? Aquí tenemos otra persona extrovertida, ¿no? Aquí esta seña, eh, está también en la zona del vaso, pero, eh, nos habla de compasión, nos habla de una capacidad de, de ser compasivo, o alienado, alienado, es como, como que se separa. Y aquí esta seña, de afuera, también está en la zona de pulmón, o más bien del, del pecho. Pecho, pecho se refiere a nutrir, por ejemplo, las personas que abrazan, y que, y que expanden su pecho, es, son, son gentes que, que son capaces de nutrir a los demás. Y, eh, nutrir va en contraposición con la dependencia, son personas que también pueden ser muy dependientes de, de la gente que les rodea. Eh, también las mujeres, obviamente, nutren a los hijos a través del pecho, y, eh, el pecho representa eso, la, la nutrición, la capacidad de darse a los demás, pero también, precisamente las madres también llegan a tener una gran dependencia, o un gran apego, hacia sus hijos. Y me estoy yendo con puro, con puro ojo izquierdo, y también, eh, sabemos que las personas que tienen una mayor dominancia, o sea, el ojo que tiene más señas, es, va a ser el ojo dominante. El, si es dominante el ojo derecho, es dominante el cerebro izquierdo, porque hay una depusación de las fibras, eh, nerviosas. Entonces, eh, está, está cruzado, cerebro derecho, cerebro izquierdo, baja sistema nervioso, se hace la depusación, y después llega al, a los ojos. Entonces, el, el cerebro, el lado del cerebro dominante, sabemos que nuestro cerebro derecho, es nuestro cerebro femenino, creativo, este, que trabaja más con la parte inconsciente, con las imágenes, con los símbolos, y nuestro cerebro izquierdo, eh, perdón, sí, nuestro cerebro izquierdo, que es el iris derecho, nos va a hablar de una persona que es más intelectual, más racional, porque es el cerebro izquierdo, se encarga de la parte del lenguaje, por ejemplo, pero literal, ¿no? Porque el lenguaje poético, pues, es el cerebro derecho, y el lenguaje literal, es el cerebro izquierdo, las matemáticas, la racionalidad. Entonces, también eso tenemos que observar, cuál es el ojo dominante en cada paciente. Entonces, bueno, miren, aquí, cómo, cómo hay esta variabilidad, que se acerca mucho, se aleja mucho, sí, cambiante de estado de ánimo, aquí hay lacuna, aquí hay años nerviosos, eh, por ejemplo, si quisieramos interpretar esta lacuna, eh, aquí, este está en zona de páncreas, y aquí nos va a hablar de una persona que rechaza, o que es, que acepta también a los demás, o de rechazo. Y, fíjense que, que, metiéndome un poquito a interpretar, este alejamiento de aquí, que está en la zona, este es, este es colon transverso, este es colon, eh, este es sigmoide, bueno, como va, como va el intestino, ¿no? Este es intestino delgado. Intestino delgado es, es gozo o, o desalentado. Y colon es, eh, entusiasmo, culpabilidad. Entonces, por ejemplo, aquí es una persona que, puede ser que se entusiasme fácilmente con un proyecto, pero también, de repente, sienta culpa por, pues, por cosas que a lo mejor ni le corresponden. Este, quería ver cómo vamos de tiempo. Pues, ya más o menos llevamos, eh, 40 minutos. Vamos a, a ver, bueno, este, es que este es un mundo, eh. Fíjense cómo esta persona tiene rayos solares abajo. Normalmente los rayos solares se dan en la zona del cerebro, que la, la zona cerebral, eh, nos habla de la percepción y de la proyección, de ser compasivo, abrumado, coordinación, compulsivo. Eh, pero aquí rayos solares abajo no es común. Y estos rayos, fíjense, una persona introvertida, y este rayo casi llega hasta la pupila. O sea, esta seña, sí o sí, es una seña importantísima. Está en la zona de abdomen y pelvis. Eh, pero también pudiera llegar, eh, la zona de ovario y testículo, que es vitalidad y posesividad. Entonces, pues, esta persona, por ejemplo, puede ser una persona muy posesiva, por cómo está esta, esta marca aquí. Esta otra no es tan, no es tan importante porque no llega hasta la pupila, se queda aquí, en la banda. Entonces, bueno, eso también hay que interpretar, ¿no? La profundidad, hasta dónde llega. Eh, la, por ejemplo, esta parte que es intoxicación del colon, toda esta mancha que, que está aquí, nos habla de una persona de, de, por alguna razón, pero generalmente es alimenticia, no come cosas sanas, entonces, está intoxicada, o tiene estreñimiento. Eh, hay pacientes así, me ha tocado, aparte de, de, de la homeopatía, y de estas terapias, también soy terapeuta de hidroterapia del colon, o terapia colónica, y hay pacientes que, que van al baño, a, a, a la deposición cada, qué les puedo decir, una vez al mes, o, o, cada quince días. Es impresionante cómo una persona puede tener ahí, sin ir al baño, quince días. Y, y bueno, pues, su organismo tiene algo, pero son personas que están reteniendo, o sea, que, que, que retienen sus emociones, que no las guisan, que no las sueltan. Entonces, esta es una persona, sí, que tiene un patrón de introversión, más o menos, aquí está más cerca del, del tercio, pero eso, eso que se está guardando, la está intoxicando, emocionalmente, ¿no? Es una persona que está intoxicada, de un montón de emociones, también, físicamente, y, y muy nerviosa, porque aquí se ven, cuántos anillos nerviosos tiene, tiene uno, dos, tres, cuatro anillos nerviosos, son muchos, no, si, si nos comparamos con las otras fotos, pues, no, no, este es, pues, una persona que, que fuera rollo, porque se ven las fibras bonitas, pero no tiene, pues, tiene como a lojón a la cuna, no se ve muy bien, si son la cuna, pero sí está muy intoxicada. En esta foto, aquí tenemos una, una absora, por ejemplo, una, una joya, muy marcada, es un tipo mezcla, también, aquí tenemos, dos, dos, lacunas, dos, dos pétalos, aquí también, este está más o menos, en zona de cuello, y es aguante cobardía, este, si, es una persona que puede ser, como, que soporte mucho, pero también, una persona que, que sea, cobarde, y aquí, en esta zona, las lacunas, están, en tiroides, que puede ser, una persona, que sea, consoladora, que ayude a los demás, al consuelo, positivamente, o con confusión, también, pudiera, este también, está cerca, de la zona del timo, está la cuna de aquí, y, aquí tenemos, otra, otra carta, entonces, por ejemplo, el anillo ciliar, nos habla, de la expresión, de la persona, es, no, y si, si el anillo, está abierto, es una persona, persistente, que también, puede ser, la acaparadora, y, su lección, que tiene que aprender, en la vida, es permitir el espacio, de los demás, vamos a ver, esta por ejemplo, que es joya, les decía yo, la elevación del ángulo de Fuchs, vamos a ver, a ver, si tenemos una, con una elevación, importante, bueno, bueno, aquí, que se ve muy bien, el ángulo de Fuchs, si está muy elevado, es una persona, que tiene, dominancia, del sistema simpático, tiene empuje, dinamismo, puede ser muy tensa, puede ser de esas personas, que se estresan mucho, y, su lección, que tienen que aprender, en esta vida, es para relajarse, y recrearse, si el ángulo de Fuchs, está muy, está, delgado, como en este, por ejemplo, que no, no se ve muy elevado, es una persona, que va a funcionar, más un sistema, simpático, y, va a ser una persona, más relajada, con flojera, con, con dificultad, para activarse, y su, lección, que tiene que aprender, es, activarse, si, si la, si la banda ciliar, es gruesa, vamos a buscar, una gruesa, pues, esta, esta también, está gruesa, es una persona, que tiene fuerza, respuesta, aguante, pero puede ser ruda, insensible, y, su lección, a aprender, es canalizar sus fuerzas, preguntar y oír, observar, tiene una gran, tiene un gran potencial, de firmeza, una persona, con la, la banda delgada, es una persona, sensible, fina, delicada, sentimental, hipersensible, y su lección, que tiene que aprender, es conectar con la tierra, buscar lo práctico, y tiene una gran capacidad, de percepción fina, y así, nos podemos seguir, toda la noche, por todas las señas, pero pues, creo que ya, se nos está acabando el tiempo, por aquí, hay una pregunta, ahí está, entonces, vamos a, a dejar una diapositiva, y, vamos a empezar, con preguntas, por favor, espero que, que haya sido interesante, esta, esta charla, y que haya generado, preguntas, expectativas, sí, Luis, muchísimas gracias, este, la verdad, es que estuvo, súper interesante, tu plática, yo, para empezar, tengo algunas, antes de pasar, Raquel, a las preguntas, si, bueno, la, 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 naturopatía europea, ¿verdad, Luis? Nace con Ignatz von Pexley, que de niño, eh, observa, a un búho, en su ventana, y observa que se le quiebra, la patita al búho, el, el búho iba, constantemente a su ventana, se le quiebra la patita, y le sale una mancha, a su ojo, entonces, el, el que veía todos los días al búho, lo veía teniendo su, su ojo limpio, cuando se le quiebra la patita, se le, se le, se le, se le sale la mancha, y después conforme va sanando la patita, va, aclarando la mancha, de ahí se le viene la idea, después, en la guerra, cuando él es grande, empieza a ver amputaciones, eh, de un modo, pues así, como que alguien le explotaba una granada, y perdió una extremidad, y entonces, eh, él veía que aparecían manchas en los ojos, y empezó a hacer el primer mapa, en base a eso, es curioso que, que, que el, que el sistema nervioso, tiene que captar la pérdida del, del, del órgano, o de la extremidad, porque, una mancha no aparece, si te quitan un órgano, bajo anestesia, solamente, tiene que ser algo traumático, para que aparezca, sin anestesia, entonces, lo tiene que registrar el sistema nervioso, ese, ese es un, ese es su origen, de ahí, eh, algunos naturópatas, como, el doctor, Lesaeta Charan, que les mencioné, comienzan a utilizarlo, como, como un diagnóstico, pero más que diagnóstico, porque, si tenemos una seña, por ejemplo, en el área del hígado, no quiere decir, que el hígado esté enfermo, depende de la seña, pero, si es una seña, como una, eh, como una lacuna, nos va a hablar, de una debilidad del hígado, eh, en, en medicina natural, se, se, se habla de un órgano de choque, o sea, es una persona, que ese órgano, cuando se enferme, es el que más, que más va a traer la enfermedad, o el que más va a sufrir, y, eh, entonces, lo que vamos a ver, en señas, son órganos de choque, y, la tendencia, o predisposición, a enfermarse, de tal modo, que la iridología, nos sirve más, como una herramienta preventiva, porque nos dice, cuáles son los puntos débiles, del tejido conectivo, del ser humano, o sea, el, el iris es un holograma, así como, las plantas de los pies, y las palmas de las manos, como todo el cuerpo, es un holograma, cada célula, es un holograma, del ADN, entonces, el iris es un holograma, que nos va a indicar, que órgano, tiene cierta debilidad, y nos va a dar, una predisposición, y esa predisposición, pues básicamente, nacemos con ella, es, es genética, y el mapa iridológico, se modifica muy poco, a lo largo de los años, si se modifica, si se modifica, por los pigmentos, y también, las lacunas, van sanando, de abajo hacia arriba, pero, prácticamente, es una huella, de hecho, por eso, actualmente, muchas, cuestiones de seguridad, utilizan el iris, como para, para abrir una puerta, o por ejemplo, todos nosotros, que, que estamos en hacienda, ya nos tomaron, nuestra, nuestro, nuestro iris, porque es un patrón, que difícilmente, va a cambiar, a lo largo, es como la huella digital, más, más segura, no, no seas malito, si gustas quitar la presentación, porque en el Facebook, no sale tu rostro, hablando, este, junto con la presentación, ah, quieren que la, que deje de compartir, para que me vean, sí, muy bien, oye, bueno, eso está muy interesante, y, y además, observo, que, hay algunos componentes, o sea, se ha ido enriqueciendo, de componentes, de algunas otras, terapéuticas, no, porque, por ejemplo, mencionabas, el pulmón, lo relacionaste, a la tristeza, no, y eso me, me remite, por ejemplo, a la medicina china, o, mencionaste la intoxicación, y todo esto, y me remite a la medicina yurveda, es decir, como que se ha ido enriqueciendo, de otras terapéuticas, y de otros conocimientos, no, así es, la, la iridología orgánica, pues, nace, así como les digo, pero, también, esa es la iridología orgánica, occidental, pero, en oriente, la yurveda, ya tenía su iridología, también, claro, la yurveda, tiene más de dos mil años de antigüedad, el characa samita, tiene, es del año setecientos antes de Cristo, entonces, ya, ya había iridología, en esa época, y en China, también, hay, un tipo de iridología, entonces, el, el, en China, pues, es lógico, porque ellos son expertos, en hologramas, o sea, la, la reflexología, y, en microsistemas, ajá, en sistemas, exacto, en microsistemas, en microsistemas, entonces, el iris es, no es más que eso, es un microsistema, la, la ventaja del iris, a comparación con, por ejemplo, con las palmas de las manos, o la planta de los pies, es que tú no puedes ver a través de la piel de la planta de los pies, pero lo puedes sentir, lo vas tocando, y así vas interpretando, y aquí, como el, el cristalino, que es la piel del iris, es transparente, nos permite ver el tejido conectivo hacia atrás, y por eso podemos interpretar a través de nuestra vista, porque no necesitamos tocar, entonces, es un holograma, que nos permite ver, y los demás hologramas no nos permiten ver, porque la piel nos estorba, es la única parte donde podemos ver a través de la piel. Otra cosa interesante que comentas, y, y bueno, es una pregunta, eh, hablas de que, en realidad, esto viene, desde lo, lo congénito, o lo, lo genético, es decir, a, a, parte de una idea, de, de que ya traemos un, un carácter, ¿no? Bueno, porque no es personalidad, sino carácter, ¿no? lo que ya traemos, eh, genéticamente hablando, y, sin embargo, hay, eventos en la vida, que sí pueden, de repente, generar una marca, ¿no? en el iris, o sea, son como las dos cosas. Claro, exactamente, exactamente, eh, nacemos con un patrón, y con una tendencia, y es, es igual, ese carácter, si, si nada lo, si nada lo modifica, tiene una tendencia, como, como una inercia, hacia, hacia desarrollarse. Por ejemplo, una persona que es, muy extrovertida, y que de niño, era juguetón, y platicador, una experiencia traumática, lo puede volver introvertido, y eso también se va, se va a marcar en el iris, como, como intoxicación, aunque su iris es extrovertido, su patrón genético, la banda ciliar, no va a cambiar, es extrovertida, pero tiende a guardarse las cosas, y entonces va a generar, una mancha de intoxicación, porque se está guardando las cosas, pero porque no es, no es, el nacimiento no era, este, introvertido, se volvió introvertido, es como, en, en la ayurveda, tu, tu prakriti de nacimiento, y, y tu dosha, de, cómo se ha ido modificando, ese prakriti, por, por tu alimentación, o por tu, tus experiencias de vida, o por el clima, etcétera. Oye, y observe una cosa, hay lacunas, que están fuera del, del marco ciliar, y hay lacunas, que están dentro, ¿esto tiene alguna relevancia? Las, las que están adentro, no, no, no cuentan, porque, ese, ese tejido es abierto, naturalmente, y, y las que están afuera, son las que nos interesan. Claro que nos interesan más, las que están afuera, y atraviesan hacia adentro, esas sí, que pudieran, este, parecer que abren, la, la banda ciliar, esas son súper importantes, son señas que, reducen a cero, todo lo demás. Ya, y también marcaste, que en cada uno, de los patrones, hay una ambivalencia, o sea, o puede ser un aspecto positivo, o negativo, y ahí me, me invita a preguntar, si el interrogatorio, juega un papel importante, para la decisión, de, de, de que nos está mostrando, ese, esa marca, ¿no? Así es, el interrogatorio, uno no puede hacer, un diagnóstico solo de, el interrogatorio, siempre va, va a ser complementario, porque, por ejemplo, si tiene una seña en el hígado, sabemos que es una persona, colérica, pero también, eh, sabemos que es una persona, que, eh, que tiene esa debilidad, de su hígado, pero si es una persona, que ha llevado una vida sana, no va a tener una enfermedad, del hígado, no necesariamente, pero si es una persona, que, que, por ejemplo, toma, toma alcohol, en exceso, y que, tiende a ser colérico, o sea, digamos, violento, entonces, ya sabemos, que ese hígado está sufriendo, y, y eso, desde la medicina china, como lo mencionábamos, pues, lo sabemos, pero, aquí, la ideología nos da, porque la medicina china, pues, nos habla, de, de corazón, este, páncreas, eh, vaso, intestino delgado, intestino grueso, pulmón, este, riñón, vejiga, o sea, son, son catorce, nada más, y, y aquí son un montón, porque tienes todos los órganos, ¿no? Y tienes las emociones de cada uno de los órganos, no, no nada más de los, de los, eh, de las emociones de los cinco elementos, Ludo, o de los principales. Sí, y, y mi última pregunta, nada más, este, hablaste de muchos rasgos de personalidad, o de carácter, este, en la ideología, han, alguien ha tendido a crear, eh, tipologías, de personalidades, como ocurre en la homeopatía, o en la propia yurveda, o en muchas de las disciplinas que estudiamos, que, que, que construyen tipologías, no sé, por ejemplo, los, los constitucionales de la homeopatía, o algo así, ¿esto ha sucedido en la, en la iridología? Los alemanes hicieron una clasificación, la iridología alemana, hizo una clasificación, aquí tengo un manual, pero no sé si se alcanza a ver, voy a quitar mi, mi filtro, a ver, no sé, no sé cómo se quita esto, ya, ahí está, ya lo pude quitar, muy bien, entonces, este es un manual, de iridología orgánica avanzada, y nos va a hablar de genotipos, que es lo que, lo que me estás preguntando, entonces aquí, en el manual, vamos a encontrar, por ejemplo, los genotipos que ellos usan, utilizan las, las constituciones, de hipócrates, que son como la colérica, la, este, las griegas, ajá, este, aquí tienen un, un subtipo de constitución, margarita, constitución de vivía, tejido colectivo, diatisis, lipoide, colesterol, colesterosis, diatisis ácido úrico, este, tipo hidrogenoide, ese ya es de los, de los, tipo linfático, linfático puro, eh, constitución mezclada, hematogénica, linfática, eh, más o menos, no, esas son las, las constituciones, eh, que ellos, que ellos clasificaron, entonces, eh, sí, sí, sí existe esa clasificación, pero retomaron algunas cosas, o sea, como que no es una clasificación nueva, sino que retomaron, eh, clasificaciones que ya existían, que son muy antiguas, y las adaptaron al, al iris. Muy interesante, muchas gracias, Luis. Raquel, no sé si hay preguntas. Sí, doctor, buenas tardes, doctor. Doctor Luis. Una pregunta que me llega, es si se puede hacer esta interpretación en niños. Sí, claro, de hecho, este, en una de mis prácticas, que, que tuve, eh, mi maestro me mandó, hacer, cien, cien iris dibujados a mano. Entonces, pues, para buscar cien personas, lo que agarré eran familias. y es bien interesante ver cómo, cómo es la interacción de un niño mezcla con un papá, este, joya, con una mamá flor, o sea, el papá, el papá es joya, la mamá es flor, pues el niño va a ser mezcla. Y es interesantísimo, tienes un papá rollo, una mamá flor, pues el niño va a ser un, un flor, eh, a rollo, ¿no? y, y de verdad, o sea, no, no, no falla. Y las interacciones que tienen emocionales, tienen que ver con eso. Entonces, es bien bonito, en, en un recién nacido, es un poquito difícil, pero, en un niñito ya de, de tres, cuatro años, que ya se deja, este, poner la luz, y mantiene el ojo abierto, es, este, ya se, ya se alcanza a ver un patrón, de, de carácter, y se alcanza a ver, lo dicen los papás, porque además, los niños tienen su carácter original, de, que, que refleja el iris. Ya los adultos, como hemos hablado, se va desvirtuando por las experiencias de vida. Muy bien. Gracias doctora, hay otra pregunta. Eh, ¿con qué terapia recomienda que se acompañe la iridología? Fíjate que, que la iridología, yo diría que es como la kinesiología, se puede acompañar de todas las terapias. Entonces, es un, es un conocimiento, que te da del paciente, y ya con ese conocimiento, tú puedes, aplicarlo a la acupuntura, puedes aplicarlo a la, una patía, puedes aplicarlo a las flores de Bach, puedes aplicarlo a cualquier otra terapia, ¿no? Y si, si tú ves el, el hígado intoxicado, pues con la terapia del colon, este, si ves, o sea, el naturismo se ha servido mucho de la iridología, pero en realidad cualquier terapia antigua o moderna se puede beneficiar de esto, porque estamos viendo una diátesis, una debilidad en ciertos órganos, y lo que podemos hacer es prevenir y reforzar esos órganos, mantenerlos siempre, lo, lo mejor posible, hacerles una desintoxicación con herbolaria, por ejemplo, para, para ese tipo de, de órganos, y prevenir muchas enfermedades. Bien, a ver, invitamos también a los que están en el Zoom, si quieren participar, pidan la palabra, mientras. Por aquí en el Zoom hay unas preguntas que puedo leer, que dice, ¿cómo se logran fotografías, las fotografías presentadas? Esas fotografías yo las hice con, con una cámara reflex, aquí tengo una, no las hice con esta, esta, esta es más nueva, pero más o menos este tipo de cámara, y la lente que ocupe, es una lente macro, para hacer fotografía macro, que es una especialidad de la fotografía, se puede hacer de varias formas, uno es comprando un lente macro, normalmente son caros los lentes macro, el lente macro te, te deja acercarte al objeto, porque una lente cuando tú, cuando tú te acercas a más de 50 centímetros, y un objeto, ya pierde, te vuelve borroso, entonces una lente macro, te, tiene la capacidad de acercarte, a dos, tres centímetros, y, esto lo hice con un 60 milímetros, macro de Canon, y, es un lente diseñado especialmente, para fotografía macro, pero también se puede hacer, con anillos de extensión, que son unos tubos, que separan la lente, una lente normal, la separan del cuerpo de la cámara, o del sensor, y hace que te puedas acercar más, y también se puede hacer, con un anillo inversor, o sea, si tienes un lente normal, el anillo, lo volteas, y, y donde, pones la tapita, del lente, ahí le pones un adaptador, para que se conecte, con, con el lado del sensor, y quede al revés el lente, y eso también te permite, acercarte más, todas esas son, este, técnicas, para, para ese tipo de fotografía, necesitas una buena luz, eh, algunas de esas las tomé, con luz de día, y otras las tomé, con una lámpara, y se ve ahí, los puntitos de la lámpara, eh, y, necesitas, mucha estabilidad, entonces, las que tomé, así con el pulso, pues me pegué a la pared, para que no se moviera, para que no se moviera mi pulso, o con un tripié, o tengo un, un aparatito de estos, como stálmico, donde pones la barbilla, pones la frente, y aquí pones la cámara, y este, y ese yo uso también, para fotografía de libro, entonces, bueno, lo he hecho, en diferentes formas, y, y es todo un, es todo un arte, de ensayo y error, no es, no es nada fácil. Luego, aquí hay otra pregunta, dice, ¿el ojo se puede ver, el tiempo de vida, que le queda a una persona? No, el tiempo de vida, que le queda a una persona, pues depende de los telómeros, y, y también del estilo de vida, que lleve, ¿no? porque esos telómeros, se van a acortar, en base a, al estilo de vida, o sea, es, es genético, cuando naces, ya tienes un tiempo de vida determinado, pero ese tiempo de vida, no lo puedes extender, pero lo puedes acortar, eh, o sea, no puede ser que tus telómeros, se hagan más grande, pero si, no llevas un buen estilo de vida, sí lo puedes acortar más rápido, y eso tiene que ver, con el estrés oxidativo, y tiene que ver con, los radicales libres, entonces, las dos, dos teorías aceptadas, del envejecimiento, pues son estas, la de los telómeros, y la de los radicales libres, si pudieras ver los telómeros, pues, más o menos, a lo mejor decir, bueno, voy a vivir hasta, hasta, 120 años, pero, ese es mi límite máximo, y si yo, llevo una vida muy disipada, pues no voy a llegar, ni a los, 80, ni a los 90, depende del estrés, y todo eso, entonces, y lo que coma, y, entonces, pues bueno, el tiempo de vida que, que le queda a una persona, va a depender, de muchos factores. Oye, Luisa, en, en la medicina china, que observamos la lengua, por ejemplo, cuando los pacientes, si llegan a tener, un cambio importante, eh, eh, a veces desaparecen, rasgos, hasta, hasta, hasta las grietas, de la lengua, llegan a desaparecer, eh, pasa lo mismo, aquí en el, en el iris. En el iris, no, no, o sea, la estructura no cambia, cambian los pigmentos, un poco, pero son muy lentos, los cambios, o sea, para, para ver que, un pigmento se borre, puede tomar años, entonces, si hay cambios, pero son tan lentos, que, que no nos sirven como un indicador, de ese tipo. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta, o si alguien en el auditorio, le gusta participar. Mientras hago una pregunta, doctor, nos preguntan, si, dónde se puede estudiar. Bueno, creo que ustedes tienen un, un, eh, curso de iridología orgánica. Así es, y, y, y qué bueno, porque podemos aprovechar para, invitar al doctor a que dé un taller de, psicoiridología. Sí, con gusto, podemos, este, organizarlo, ahí, este, anótense con, con el doctor, ahí, para, quiero curso de, psicoiridología, y, este, y lo organizamos con mucho gusto. Sí, porque, o sea, yo, yo tengo mi instituto donde doy cursos, pero la verdad, de iridología no estoy dando. Ahorita, me dedico mucho más a la parte de lo que vamos a trabajar, de medicina mitocondrial y todo eso. Entonces, ahorita no voy a dar curso de iridología, pero, o sea, no lo tengo programado, ni lo voy a programar en mucho tiempo. Este, entonces, pues, si, si se organiza algo con usted, doctor, con mucho gusto damos un taller. Muchísimas gracias, Luis. ¿Alguien del auditorio que quiera participar? Están muy callados hoy. Mientras vas, otra pregunta, doctor. Adelante. Quiero taller de psico, sí, ahí están pidiendo el taller, en el chat. Los dejó, los dejó apantalladísimos el doctor, ¿verdad? Es muy interesante, es mucha información. A mí me encantan los fractales, me encantan los fractales, por ejemplo, una de mis fractales favoritos es el liching, como oráculo, y la medicina china también me gusta mucho, entonces, por eso entiendo muy bien lo que es la iridología, porque he estudiado muchas otras cosas que son holográficas, y esto, bueno, yo lo estudié en el año de 1998, o sea, tengo más de 20 años de practicar la psicoiridología y la iridología orgánica, y créanme que es muy interesante cómo conoces a una persona a un nivel más profundo a través de observar su iridología. No, y estaría interesantísimo correlacionarlo con muchas otras cosas, la verdad es que está muy interesante el tema. Da para muchos, sí, sí es lo que les digo, yo puedo seguir y seguir toda la noche, hablando de señas y puntos, y además relacionarlo la orgánica con la orgánica alemana, con los fenotipos que mencionábamos, y con la medicina china también, con este mapa de iridología que tengo yo, tiene hasta los planetas, porque cada órgano se relaciona con un planeta también. O sea que lo podemos correlacionar hasta con la astrología, o con el tonalámatus, ¿verdad? Exacto, y los colores que tiene, porque cada órgano también se relaciona con un meridiano de acupuntura, entonces los colores de este cartel están relacionados con el meridiano. O sea, este cartel ya trae aquí astrología, acupuntura, emociones, ya trae un montón de cosas, de información, que da para muchísimo. Algo que me llamó mucho la atención, Luis, fue este aspecto que, de corte más espiritual, de qué es lo que viene a aprender la persona. Sí, sí, es súper interesante, porque eso, por ejemplo, viene de la astrología. La astrología dice, los astros inclinan, pero no obligan. O sea, cuando tú naces, hay un, hay una posición de los astros, que te van a dar un, un impulso, a tu vida, y un camino. Pero eso, no quiere decir que sea bueno, o sea malo, sino como tú lo aspectes. Entonces, en la astrología se habla del aspecto, o la expectación. Si está bien aspectado, o está mal aspectado un astro. Entonces, cuando tú tienes una seña en el iris, la puedes aspectar positivamente, o aspectar negativamente, pero finalmente, tanto en la astrología, como en la ideología, lo que, lo que, el resultado de esa, de esa seña, o de, o de esa posición de los astros, es una, es el aprendizaje que vienes a tener, en este, en este plano terrenal. Por eso, por eso naces en ese momento, y por eso tienes esas marcas, y por eso naces con esos padres, que tienen esa genética precisa. Entonces, poderlo relacionar con, con cuál es tu misión, o cuáles son los puntos fuertes, que tienes que trabajar, emocionalmente, para que puedas desarrollarte, es una, es una guía, muy buena, y muy clara, porque ya sabes, en qué te tienes que enfocar, qué es lo que tienes que trabajar, de ti mismo, para que, puedas desarrollar, tu máximo potencial, que vienes a, a expresar en esta vida. Muy bien, muy interesante. Dicen aquí, Fernando, ¿dónde se puede obtener, un estudio fotográfico, de tu vida? Bueno, pues yo, tengo ahí mi consultorio, ahí en Parque Lira, si me da permiso, el doctor, de hacer el comercial. Adelante, adelante. Estamos en, en Parque Lira, número 40, de la consulta, este, ahí, ahí sí, para la consulta, les voy a poner mi, mi número, y ahí me mandan, este, un mensajito, para, para hacer una cita, y hacemos una consulta. Doctor Luis Hernández, es 55, 28, 95, 13, 58. Entonces, ese es el, es el teléfono, para que, si quieren una consulta irideológica, pues ahí, con mucho gusto, les, les hacemos su, su foto del iris, y, les decimos, eh, cuál es la interpretación, de las señas que, que encontremos ahí, y, es muy interesante. ¿Hay alguna otra pregunta, Raquel? Sí, doctor, eh, si, el ojo cambia, con el desarrollo, de la persona. Les decía, yo, sí cambia, pero cambia poco, eh, algunas señas, cambian, otras no van a cambiar, porque es parte, de su, de su carácter, entonces, eso no va a cambiar, pero, sí va a cambiar, eh, por ejemplo, los grados de intoxicación, y, y cómo lo aspectes, porque, lo importante no es, cuáles son tus señas, sino que sepas, qué significan, y cómo lo vas a aspectar, positivamente, eso es todo, o sea, si eres, si eres introvertido, cómo puedes ocupar eso, para, para tu desarrollo, personal, y para ayudar a los demás, para servir, si, 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 si te gusta ver el detalle, lo, lo científico, lo, lo puntual, y si eres extrovertido, y te gusta socializar, cómo puedes, eh, explotar eso, para, igual, para servir, para, para, ser feliz, ¿no? Decía un, un cuate, este, si su hijo es malo para las matemáticas, y es bueno para la pintura, no le pongan un maestro de matemáticas, para que, se regularice, pongan un maestro de pintura, para que explote su mayor potencial. Sí, va, sí, adelante. ¿Usted puede hacer un diagnóstico a simple vista, estando frente a la persona, o tiene que ser siempre con, eh, amplificada la fotografía? Ah, no, este, el diagnóstico, sí, se puede hacer con una lupa y una lámpara, y además, a veces sin la lupa, nada más con la lámpara, se puede ver, la, la ganancia, que tiene la foto, es que, pues que tienes la imagen ahí, y, y se la puedes mostrar, al paciente, y le puedes decir, mira, esto es esto, esto es esto, aquí, está en este, en esta posición, eh, entonces, esa es la ventaja, de, de que el paciente lo puede ver, pero yo no necesito, una foto para hacer, para hacer una interpretación, yo nada más, con, con una luz que pueda, incidir en el ojo, para poder ver, por qué, no, este, es todo lo que necesita una lámpara, y ya, claro, la lupa nos ayuda, si tenemos una, una lupa, eh, hay, hay de calidades, y hay de, de trías, entonces, eh, una de 10X, sería lo ideal, pero pues, las, por ejemplo, las Bauschalong, son excelentes, de 10X, es difícil encontrar, también las Valtex, con, con W, Valtex, son, eh, son lupas, que son de alta calidad, y que, tienen muy buena nitidez, y alcanzan hasta 10X, es raro encontrar una lupa, así de, de buena calidad, con nitidez, y este, buen aumento, pero sin lupa, también se puede, ¿no? nada más, es como una, un apoyo, yo quiero hacerte una pregunta, Luis, eh, tú, tú que conoces también, la, la, la teoría homeopática, y, y también, la Ayurveda, que, ambos, eh, eh, contextualizan la idea, de la, de la constitución, ¿verdad? este, de que nacemos con una constitución, el Pakriti, o, la constitución homeopática, etcétera, ¿tú has podido correlacionar, o comprobar, a través de, de la observación del iris, esta, esta concepción de estas terapéuticas? es diferente, son, son sistemas muy diferentes, o sea, se pueden cruzar, se pueden correlacionar, pero, como son teorías que, por ejemplo, en la homeopatía, eh, es muy sencillo, solo son tres constituciones, también en la, en la, en la Ayurveda, solo son tres, eh, entonces, más bien, es como, como, como el detalle, como el conjunto, lo que, lo que podemos correlacionar, pero, así como, las constituciones homeopáticas, son soras y cosas específicas, ¿no? son tres nada más, y las mezclas que surgen de, de esas tres, igual en la Ayurveda, son tres, pero, pero tienen, características, muy diferentes, en la Ayurveda, es vatapita y kafa, entonces, si yo quisiera, equiparar vatapita y kafa, con soras y cosas, y si no podría, son dos sistemas, que tienen, una base, completamente distinta, y, y no se van a, van a coincidir en algunas cosas, pero, no, no podemos, no podemos, no podemos prepararlas, la pregunta va más hacia, si, si esta, esta concepción, prueba, de alguna manera, que, que nacemos con una forma de ser, y padecer, ah, claro, sí, 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 por supuesto, sí, pero, los, los, los hologramas, los, podemos ver, en diferentes dimensiones, y también, los podemos interpretar, en diferentes dimensiones, lo que acabamos, de presenciar ahorita, con el iris, es una, es, es un ejemplo, clarísimo de ello, o sea, si, si yo me voy a, enfocar en la dimensión, del cuerpo físico, nada más, la tecnología, me va a servir, para ver el cuerpo físico, nada más, pero, si yo puedo verlo, en la dimensión emocional, me va a dar, otra información, totalmente distinta, y si, yo, ocupo, por ejemplo, el, el holograma, del, del, la homeopatía, o sea, no es que exista un holograma, de la homeopatía, pero, en sí, el clasificar a una persona, dentro de, zora, psicosis y sífilis, es como ver un holograma, también, entonces, eh, eso me va a dar, otra información, porque estoy parado, desde una dimensión, diferente, si me, si me voy a la dimensión espiritual, voy a ver una cosa, si me voy a la dimensión emocional, voy a ver otra cosa, si me voy a la dimensión física, voy a ver otra cosa, entonces, un mismo, un mismo holograma, interpretado, es como el tarot, el tarot, te va a dar la misma respuesta, se lo tire quien se lo tire, pero la interpretación que le dé, el tarotista, es fundamental, te puede dar, uno te va a dar una interpretación yunguiana, y otro te va a dar una interpretación, este, de que te vas a casar con un millonario, y, no sé, la muerte está cerca, y, entonces, depende de, depende de la interpretación, de, de, de dónde estés parado, en qué dimensión estás parado, y mientras más conocimiento tienes, puedes ver diferentes dimensiones, es como el cuento del elefante, ¿no? Exactamente, que, que, que estás parado en un lugar, pero si tú ya conoces todas las partes del elefante, y además lo viste de cerca, lo viste de lejos, entonces, este, tienes muchas más posibilidades de entender, lo que pasa con un ser humano, ¿no? Y lo que, y lo que va a pasar, y además lo puedes prever. muy bien, muchas gracias, ¿algo más Raquel? No, no doctor, no hay más preguntas por acá. Luis, pues muchísimas gracias, maravillosa exposición, nos dejó a todos, este, muy impresionados, y, y, y bueno, también veo a muchos alumnos aquí, por lo menos en el Zoom, ya tienen materia para hacer su tesis, este, una cosa más para, para poder explorar, y entender desde otra perspectiva al ser humano. Este, muchas gracias Luis, por estar con nosotros el día de hoy, por cerrar con nosotros el, el año de seminarios, de, de salud integrativa. Gracias. Un abrazo a todos, bendiciones, que, que estén muy bien, que sea un cierre de año, muy bonito, y que, lo que viene, el año que entra, pues, todos sus buenos deseos, se cumplan. Muchas gracias, y pues muchísimas gracias a todos, los que nos vieron, aquí en México, en Latinoamérica, y en, y en el mundo, y, y bueno, llegamos ahorita, a nuestro último seminario de, de este año, tenemos otras actividades, y, y ya, vamos a cerrar el día de hoy, los seminarios, les agradecemos infinitamente, a todos los que nos han ido acompañando, durante este año, con todos estos seminarios, que han pretendido, mostrar, múltiples aspectos, de lo que es la medicina integrativa, y las otras formas de, entender al ser humano, otras formas de curar al ser humano, y bueno, este, agradecido con todos, y con los mejores deseos, para que, eh, el próximo año, sigamos empujando, todos juntos, la medicina integrativa, la medicina alternativa, y, el derecho que tenemos todos, a decidir, con qué curarnos, verdad, y con qué tratarnos, gracias a todos, y nos vemos, el próximo año, hasta luego, gracias, gracias, gracias,